Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Alice Aro para todos aquellos que no me conocen y les cuento que nos vamos al gym. Sí, vengan, vamos, vamos, levántense, dejen ese sillón, dejen esa silla, dejen esa casa que no se les va a ir a ningún lado. Vénganse a hacer ejercicio. Es súper, súper lindo hacer ejercicio, darse cuenta de todo lo que su cuerpo es capaz de hacer. Es increíble la energía que da el ejercicio. Así que, levántense, yo me hice mi licuadito ahorita, bien delicioso, mi licuado verde. Ya voy con energía, ya voy con fuerza, con nutrición. Y espero que ustedes también, de verdad, anímense, anímense. Porque, lastimosamente, no puedo grabar mucho en el gimnasio, rutinas, porque hay música, esa es una. Pero lo principal es que no permiten en el gym hacer, tomar videos. La gente se molesta y luego están ahí molestando. Pero nada, chicos, vénganse, vénganse. Nos vamos porque ya vamos así como corto, corto, justo, justo a tiempo. Cuídense mucho, nos vemos en un ratito. Llegamos así de rápido. Bueno, chicos, ay, me muero de la risa. Una señora se estaba pintando los labios en el desktop y por eso saqué la cámara. Y cuando la saqué, se dio cuenta que yo estaba atrás de ella y se aceleró. Pero bueno, esa es otra, que no debemos maquillarnos cuando estamos manejando. Hay chicas, señoras, yo he visto, manejando y pintándose los labios. Ni siquiera se esperan al stop. No se esperan a que les toque un alto o cualquier cosa. O sea, no, están maquillándose y manejando al mismo tiempo. Yo no podría ni hacerlo, de verdad, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Pero hay que tener mucha, mucha precaución, chicas. No hay que salir maquilladas y se maquillan ya de casa, no estarse maquillando en el auto. Eso ha provocado muchos incidentes, muchos accidentes. Y no, así que pónganse las pilas. Si se maquillan, salgan maquilladas ya de casa. Si se dan su manita de gato, dénsela desde casa. Aquí estamos en un alto y las dejo porque ya voy a llegar al freeway. Que ahí sí está peligroso. Yendo muy greñuda. Muy, muy greñudísima. Pero, ni modo. ¡Nos vemos! Me parte el arma ver a este señor durmiendo allí abajo del puerto. Chicos, es increíble que está haciendo frío. Está muy frío. Y el gimnasio siempre, siempre, está haciendo frío lleno. Terminando la clase de Zumba. Y vamos a hacer un poco de bicicleta. Lástima que no puedo enseñarles la otra rutina que hacemos arriba porque hay mucha gente. Aquí puedo hacerlo de la bicicleta porque no hay nadie. Y me gusta hacerlo cuando no hay nadie. Chicos, tenemos que poner esas piernas duras porque están todas flácidas de que necesita más ejercicio. Necesitamos ponerlas duras, duras, duras. Ay, creo que viene alguien. Y ya no podemos. Cuídense. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 No podemos lavar la cortina de nuestro baño En mi caso tengo una tina Y ahí nos metemos y nos bañamos Entonces funciona como tina y funciona como regadera Y es bien difícil lavar la cortina Entonces yo lo que hago Cada cierto tiempo la cambio Y vengo aquí a la tienda del dólar Y compro esa cortina corrientita Que pues la uso cada mes, la compro y cuesta un dólar Y están bien buenas, están bien buenas Voy a ver, a ver si encuentro aquí para cambiarla porque es difícil lavar las cortinas. Yo la quito totalmente, la pongo en el patio y la lavo así. Pero ahorita que hace frío, cuando puedo ahorrarme eso, me lo ahorro. Pero la verdad que no vale la pena tirar jabón, tirar mucha agua y pues no, es más productivo gastar un dólar y tienen la cortina nueva, no tienen bacterias y todo eso. Entonces, pues vamos, acompáñenme, no se bañan. Llegamos así de rápido. Bueno, aquí estamos saliendo del gimnasio. Es una burla saliendo del gimnasio. Está en las hamburguesas, Taco Bell y todo lo de comida. Vamos a ir a Dollar Tree. Necesito una cortina para el baño. La cambiamos muy seguido. Miren chicos, ya está todo lo de San Valentín. Me gustaron estos corazoncitos. bolsitas. Ay, estas rosas están súper cute. Son rosita de bebé, lástima que no se presenten. Chicos, Happy Valentine's Day. Qué hermoso. Qué hermoso. Necesito estas cositas. Estas tarjetas. Ay, qué cute. Me voy a llevar estas. O estas. No sé. Porque así tan bonitas, tan bonitas no están. Pero vamos a ver. Les confieso que yo antes compraba las bolsas para dar regalos en otras tiendas y no en la tienda del dólar. Llegué a pagar hasta 8 dólares por una bolsa de regalo. Increíble. Y hasta que una amiga me dijo, pero ¿para qué compras tan caro? La gente tira eso. No lo valora. Pero yo siempre me lucía dando bolsas hasta bonitas. Y ahora no. Ahora escojo bolsas bien bonitas aquí en la tienda del dólar. Aunque hoy no hay muy bonitas. Pero es un consejito que les doy. No gasten tanto en una bolsa de regalo. Pues la gente las tira. Y lo vi. Y hay a veces cosas muy, muy bonitas. Pero hoy no hay tan bonitas. Bueno, seguimos aquí en la tienda del dólar. Y les quería mostrar este cepillito. Súper, súper útil. Porque tiene esto. Este piquito. Y sirve para lavar la taza del baño perfectamente. Así, alrededor así de la taza. Y queda súper, súper limpio. Normalmente la gente no le lava ahí. Porque pues no había antes. No eran muy comunes estos cepillos. Hay en color azul. Morado más bien. Y en color verde. Se los, de verdad, se los súper recomiendo. Aquí cuestan un dólar. Pero normalmente en Walmart, en Target, en otros lugares. Cuestan mucho más. Entonces pues pueden intentar buscarlo aquí en la tienda del dólar. Esta, esta cosa es otro cepillito. Que sirve para lavar trastes. Y le ponen jabón aquí. Entonces al apachurrarle aquí. Y al hundir esto. Sale jabón. Y no tienen que estar poniéndolo. Es súper útil también. No lo he tratado aquí de la tienda del dólar. Pero yo lo compraba normalmente en Walmart. Y sí funcionan. Me encantan. Miren chicas. Aquí están las cortinitas que quiero para el baño. Es una beige. De este color. Y cuestan un dólar. Entonces mi esposo. Cuando él va y compra. Compra de 14 dólares. Antimo. Antino sé qué. Y antino sé cuánto. Y la misma cosa. Se vuelve a ensuciar. Entonces. A mí me gusta comprar de aquí de la tienda del dólar. La cambio al mes. Y ya. Y la otra de verdad. 14 dólares. Y no. No. No se ensucian igual. El agua es agua. La humedad es la humedad. Miren chicos. Antes compraba yo una tarjeta de estas. De acuerdo al evento. Y costaba más de un dólar. Y aquí están a dos por un dólar. Y la verdad. Que no están nada mal. No están así al. Una calidad súper súper. Pero pues. Por 50 centavos dólar. Está súper bien. La gente normalmente tira esto. Y lo que yo busco. Son estas tarjetitas. Cuando doy dinero. En los cumpleaños. Entonces. Normalmente. Traen 6. O traen 8. Por un dólar. Entonces. Ahí meto dinero. Meto un gift card. O una tarjeta de regalo. Como le llamen. Y pues. Ahorra uno bastante. Teniendo ahí sus tarjetitas. En casa. A veces. Tiene uno que comprar. Que si es de cumpleaños. Que si es de boda. 15 años. Bautizo. Etcétera. Y pues. Yo me compro mis cositas. Y ahí las tengo. Para cualquier evento. No corro a la tienda. A mí no me gusta salir al mismo día. Que voy. A la fiesta. A comprar las cosas. Me gusta tener ahí de reserva. Y pues. Encuentro cosas muy bonitas. Aquí en la tienda del dólar. Miren. Me encantaron estos huevitos. Díganme si no son una monada. Ahí está en rosita. Están bien lindos los huevos. Miren chicos. Qué belleza. Qué cosas tan hermosas. Aquella corona está divina. Divina. Estas tazas. Ay. Esto me mató. Cosita hermosa. Miren. Díganme si no es una belleza. Qué ternura. Ay. No. Este está divino. Miren estas tazas. Ay. Esta taza rosita bebé. Además que está muy grande. A mí no me gustan las tazas tan grandes. Este viene con su tapadera para el micro. Esta corona está hermosa. Bien linda. Aquí está la taza rosita bebé. Ay. Estos corazones me gustaron. Este material. Está hermoso y barato. Seis dólares. Siete dólares. Guau. Mira Sara. Tus tulipanes. Si hay tulipanes. Yo veo muy seguido tulipanes. Llegó 14 de febrero, chicas. Ya tienen sus regalos para sus novios. Para sus esposos. Para sus amigos. Para sus amigas. Miren estas bellezas. Díganme. Díganme. Qué hermosura. Que estoy viendo unas brochas rosita bebé. Ay. Yo quiero estas brochas. Son rosita bebé. No lo puedo creer. Pero ya las tengo todas esas. Están divinas. Ay, chicas. Me encontré estas brochas. Ay, ay, ay. Están divinas. Pero ya tengo estas. Y estas esponjitas rosita bebé. Es que yo tengo una obsesión con el rosita bebé desde chica. Dios mío. Que no se me pasa. Ya quiero crecer. Ayer vi un video de Jackie Hernández. Y encontré su silla. Encontré la silla de Jackie Hernández. Oh my God. Con rueditas y todo. 99 dólares. Chicas. Encontré esta cosa que yo tengo tiempo buscando. Esto. Se pone así. Y se hace así. Está padre. Se hace así. Se levanta. Y se cierra. Y cuesta. 11 dólares. No está cara realmente. Se ve como. No de muy buena calidad. Pero. That's okay. Miren chicas. Esta belleza. De cazuelas. Tienen su propia tapadera. Y tienen su piquito aquí. Entonces. Tienen por los dos lados. Estas cazuelas son tan prácticas. Pero tan prácticas. Miren. Que belleza. Lástima que están tan chiquitas. Aquí no cabe nada. Miren. Es algo de lo que ando buscando. Pero mi cama es. ¿Sabes? Es de las grandes. Y esto es como para una. Individual. Una pequeña. Y el precio es 179. Aquí pueden poner. Uy. Pensé que se levantaba. Pero no se levanta. Toda la vida me arrepentiré. De no haber comprado. Unas sillas como esta. Pero que tenía. Aquí para colgar. Y colgaba. La tiene que. Tenía una agarradera. Que ahí mismo se colgaba. Pero costaba como 400 dólares. Y el precio no me gustó. Después regresé. Y ya no estaban. Pero estaba divina. Y era color beige. Chicas. Me encontré. El jarrón de Aurora Elizondo. En plata. En plata. Pero cuesta. 49 dólares más taxas. Está cariñoso. Me encantó. Me encantó. Y nada más lo había visto en rosita. En blanco. Pero hace muchísimo. Y ahora lo veo aquí. No sé si llevármelo. Es que no. Está muy caro. Se pasan. Se pasan de verdad. Ay chicos. Yo no sé. También que traigo con las orquídeas blancas. Me encanta. Me encanta. Pero la base la quiero. Dorada. Y no hay. Y qué bueno. Porque no necesito comprar más. Vean. Estas decoraciones tan hermosas. Vean aquellas coronas. Qué hermoso. Bueno. La puerta sigue funcionando con el pie. Sí. Funcionó. Oh my God. Vamos a ver si cierra bien. Sí. Estamos en Southway. Y vamos a ordenar una cosita bien deliciosa. Qué rico. Vean aquí. Se me antojó. Qué rico. Qué rico. Ah, Swiss topper. Que rico. Qué rico. chicos se me hace agua la boca llegué por un subway tengo años desde que trabajaba que ya tengo 10 años sin trabajar no venía por un subway y se me hace agua la boca tarde se me hace para llegar a la casa buen provecho a todos los que estén comiendo híjole, esto no se ve nada bonito pero se ve, sabe delicioso, delicioso es un subway de albóndigas ay, delicioso, delicioso olvidé pedir este mayonesa pero ahorita le pongo un poquitito buen provecho a todos los que estén comiendo a los que estén cenando a los que estén desayunando a los que estén tomando sus sagrados alimentos vamos a poner la la pasta me la voy piendo y es capaz ok, gracias gracias hay otra me la voy a hacer con una Y ya está listo. bueno así se le llama a esta comida en el restaurante beef lo dije muy mal ay mi cosa está cocina me cocina bien rico cocina más rico que yo estos son los ingredientes que le pone a su comida china mi esposito compras el día compramos este jueguito pero no me fijé que tiene un destastillado por aquí y esto siempre compramos este y esto en la tienda del dólar las cortinas la brochita que ya la mía está muy viejita y esta porque necesito esta para la tina de Guadalajara si algún día vuelvo a ir pues ya tenemos eso y este es uno de mis colores favoritos que no encontraba es una de uñas y bueno pues aquí están las compras pero además la tienda del dólar te espero en Instagram sígueme Gracias por ver el video.